Rusia es un país de creciente peso en la esfera internacional dentro de lo que conocemos como BRICS. España mantiene con Rusia una relación estratégica desde el año 2009 que nos permite profundizar nuestras relaciones políticas y económicas con contactos a todos los niveles de manera cada vez más frecuente. Nuestras relaciones comerciales alcanzaron más de 12.000 millones de euros el pasado año y el flujo de turistas rusos a nuestro país alcanzó el 1.400.000, lo que nos sitúa en el primer destino turístico dentro de los países de la Unión Europea. La ampliación de la Unión Europea hacia el este y luego las nuevas competencias adquiridas con el Tratado de Lisboa han acercado a España esos países que conocemos hoy en día como los países de Europa del Este o Partenariado Oriental. A ellos la Unión Europea ha hecho una generosa oferta para que a partir de unos valores y principios compartidos se pueda extender unas reglas de juego uniformes que supone la extensión del mercado interior con el consiguiente beneficio para el desarrollo y modernización de estos países y sus sociedades. Georgia y Moldavia se encuentran en estos momentos en procesos para la firma de estos acuerdos y esperamos que Ucrania, superada su delicada situación interna, pueda retomar la senda y reflexionar el proceso de firma del acuerdo de asociación que quedó suspendido en su momento por la voluntad de sus autoridades. Asia Central es una región igualmente complicada desde todos los puntos de vista, pero sobre todo por la complejidad de sus sociedades y estructuras y la permeabilidad de sus fronteras. España, de la mano de la Unión Europea, trata de favorecer una promoción de los derechos humanos en la zona y una mayor cooperación regional entre sus actores. De entre ellos, con Kazajstán, mantenemos asimismo una relación estratégica que no hace sino avanzar y profundizarse.